Hoy es el día de un santo muy querido por mí, San Onofre, un santo extraño, duro. Era un príncipe, era de una corte donde fue criado con toda clase de lujos y comodidades y tenía muchas potencialidades en esta vida. Pero se fue al desierto a esto, a orar, en la desnudez, en la pobreza, sin nada. Al final de su vida fue descubierto por otro monje y contempló su hermosa muerte. La gente que ora, la gente que guarda silencio, eleva al mundo. La gente que Dios llama para que esté frente a Él, intercediendo, cambia la historia. Hay muchos servicios, ser médico, ser enfermera. Aquí en Venezuela, en Carabobo, tenemos a las hermanas Carmelitas que viven encima de un cerro allá en Chilua y que hace una Carmelita orar. Cuando un ser humano se eleva a la perfección de la oración, eleva con él a toda la humanidad y cuando está tan cerca de Dios, atrae gracias. Esos son los pararrayos de la gracia divina que son los que sostienen al mundo. San Onofre, ayúdanos a valorar el silencio, la intercesión y el valor del desierto, del encuentro con Dios y ponernos en la brecha por nuestros hermanos los hombres frente a Dios para traer bendiciones sobre el mundo. Que San Onofre los bendiga, un santo hacedor de milagros, consolación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María les dice, no estoy yo aquí, que soy su madre. Y San Onofre también está contigo. Con los parañados.